Cuando acabé mi condena Y me vi muy sola y perdida Ella se murió de pena y dio Que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena Ella se murió de pena y dio Que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo El único enterrado El único enterrado El mismo a su propia hija El cementerio llevó Y el mismo acabó la fosa Murmurando Una oración Y como en una mano llevaba la pala Y en el hombro El asado Los amigos le preguntan De dónde viene Juan Simón Y todos le preguntaban De dónde viene Juan Simón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo De enterrar mi corazón Soy enterrado y vengo Yo soy enterrado y vengo De enterrar mi corazón Ni vengo Asado Un Son Desun